¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verlé. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta que ya se ha convertido en un clásico de la cocina mexicana. Y aunque su preparación es algo elaborada, o sea, tenemos que hacer varios pasos, como cocer el pollo, hacer unas rajitas, una salsa, etc. Bueno, créanme que vale la pena. Esta receta está perfecta, por ejemplo, si invitan a alguien a cenar a su familia, tiene una presentación divina, rinde para muchas personas. Bueno, es una auténtica delicia. Vamos a preparar pastel azteca. Los ingredientes que necesitamos para el pastel azteca son pechuga de pollo, aquí ya tengo dos pechugas de pollo, no sé si las voy a utilizar todas, pero bueno, pechuga de pollo, esta ya está cocida y la cocí únicamente con ajo, cebolla, sal, unas ramitas de cilantro y una zanahoria, pero pueden cocer el pollo de la manera como ustedes acostumbren. También necesitamos tortillas de maíz, de preferencia que sean del día anterior o que ya las tengan ahí en su refri, porque así es más fácil que se doren y que no absorban tanto aceite. Y de tortillas yo creo que vamos a utilizar entre 15 y 20 tortillas. Necesitamos aceite para freír la cantidad necesaria. También vamos a necesitar chiles poblanos, 4 o 5 chiles poblanos dependiendo el tamaño. Como estos están grandes voy a utilizar 4 chiles poblanos, media cebolla, granos de elote, los granos de elote que tengo aquí son de lata y es una lata de 250 gramos. También pueden utilizar granos de elote congelados. Y para la salsa roja de chipotle necesitamos jitomates y son aproximadamente 800 gramos de jitomate. Necesitamos un pedacito de cebolla, dos dientes de ajo chiquitos, unas hojas de pasote fresco y chiles chipotles enlatados en adobo. Esto va a ser la cantidad al gusto. También vamos a necesitar queso, cualquier tipo de queso que se derrita, que gratine. Aquí tengo el sobrante de un queso manchego que tenía en el refrigerador y este es queso mozzarella. Tengo estos sobrantes de queso porque hace unos días hicimos pizza, entonces cualquier tipo de queso que funda, que gratine, puede ser chihuahua, asadero, gouda, el que ustedes prefieran. Voy a utilizar aproximadamente 300 gramos. También crema ácida, es esta que le echamos a los tacos de este. Estimadamente 400 mililitros o 400 gramos de crema ácida. Y lo primero que voy a hacer es desmenuzar las pechugas de pollo. Cuando las cuezan, procuren que les queden bien cociditas para que esto de deshebrar el pollo sea fácil. Miren, vean qué fácil se está deshebrando. Este platillo también se puede preparar con carne de puerco. También queda buenísimo si lo quieren hacer de puerco, queda delicioso. Y ahora lo que voy a hacer es tatemar los chiles poblanos en la llama directa. Ustedes los pueden hacer así en la llama directa o en un comal, como ustedes se acomoden. Vamos a tatemarlos para que se les pueda desprender fácilmente la piel. Bueno, una vez que ya quedaron bien tatemados por todos lados, los vamos a pasar a una bolsita de plástico. Los envolvemos bien y les damos tiempo para que se afloje la piel. Y ahora vamos a hacer la salsa. Miren, vamos a colocar los jitomates en el vaso de la licuadora. También agregamos el ajo, el pedazo de cebolla y chiles chipotles. Aquí va a ser al gusto, como ustedes quieran. Le pueden poner nada más un toquecito para darle ese sabor a chile chipotle por si hay personas que no toleran mucho picante. Que en realidad este chile chipotle enlatado, adobado, no pica tanto. Bueno, para nosotros los que estamos acostumbrados a comer picante. Le agregamos sal y también le agregamos agua. Yo le voy a poner más o menos una taza de agua. Y lo llevamos a moler, que quede bien molido. Bien, ahora aquí en una cacerola caliente voy a poner apenas un chorrito de aceite. No necesitamos tanto. Una cucharadita, una cucharada de aceite. Y vamos a cocinar, a sazonar la salsa que acabamos de hacer. Y vamos a probar de una vez la sal. Por si le hace falta, le añadimos un poquito. Bien, a esta sí le hace falta un poco de sal. Entonces de una vez que empiece a hervir y de una vez hirviendo la dejamos unos 5 minutos hirviendo y ya va a estar listo. Y en lo que se está haciendo la salsa, vamos a pelar los chiles poblanos que ya tuvieron un ratito aquí dentro de la bolsa. Y entonces ya es muy fácil retirarles la piel. Vean con qué facilidad se le cae toda la pielecita. Bueno, ya que le retiramos la piel, ahora los vamos a hacer en rajas. Vamos a separar las semillas. Y los cortamos en rajas. Y vamos a hacer lo mismo con todos los chiles. Ya tenemos las rajas listas, ahora estoy cortando la cebolla. Esta la vamos a cortar así en plumitas o en medias lunas. Miren, aquí ya empezó a hervir la salsa. Ay, huele riquísimo, riquísimo esta salsa. Vean qué ricura. Bueno, una vez que empezó a hervir, le vamos a agregar el epazote. Es el epazote al gusto. Miren, yo le voy a agregar unas cuantas hojitas. Vean, ahí así. Y la vamos a dejar hervir con el epazote cinco minutos y ya va a estar lista. Le apagamos y la reservamos. Ahora aquí en un sartén voy a poner también un chorrito de aceite. Muy poquito aceite, miren. Así voy a esperar a que se caliente. Mientras tanto, aquí tengo la salsa que ya hirvió más o menos cinco o siete minutos. Entonces ya le apago y le voy a sacar las hojitas de epazote. Y aquí en el sartén con aceite vamos a poner la cebolla. Y ya cuando está suavecita, que empieza a tomar color, agregamos las rajas de chile poblano. Les ponemos un poquitín de sal y las vamos a estar cocinando aquí moviéndoles unos dos o tres minutos. Tengo el fuego alto, nada más para que se integren todos los sabores y ya van a estar listos. Bien, ya tenemos la salsa lista, el pollo deshebrado, las rajas. Y ahora lo que sigue es freír tortillas. Las tortillas, miren, así en aceite caliente vamos a ir friendo las tortillas. Nada más les vamos a dar una pasadita. No queremos que se hagan duras, no queremos que se hagan tostadas. Entonces, una pasadita por ambos lados, un par de segundos por cada lado. Que queden suavecitas. Las escurrimos lo mejor que se pueda y las vamos reservando. Y bueno, aquí ya tenemos todos los elementos para armar nuestro pastel azteca. Y bueno, en una sartén o en algún refractario que pueda ir al horno lo vamos a hacer. Miren, lo primero que tenemos que hacer es colocar una capa de tortillas. Hay que procurar que todo quede bien tapadito. O sea, todo el fondo del sartén. Y ahora vamos a tomar pollo deshebrado y vamos a hacer una capa de pollo. En estos ingredientes pueden ser tan generosos como ustedes quieran. Pueden llevar menos, un poco más. Después seguimos con las rajas encebolladas. Aquí muy poco de granos de elote. Y ahora vamos a bañar esto con la salsa que Dios de mi vida quedó buenísima. Continuamos con el queso, una capa de queso. Y ahora la crema. Este pastel también se puede hacer con salsa verde hecha de tomate verde o tomatillo y chile verde. Con alguna salsa de chile guajillo o de algún chile seco, chile pasilla. Hay muchas versiones y cualquiera queda buenísima. Bueno, entonces continuamos otra vez con una capa de tortillas. Y así le vamos a hacer hasta terminar nuestro... ¡Suscríbete al canal! Aquí le estoy poniendo un poco de queso manchego que no lo tenía rallado para que se gratine delicioso. Además recuerden que nunca, nunca es demasiado queso. Bueno, esto está listo para llevarlo al horno. Lo vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados hasta que el queso se gratine. Y ya lo dejan ustedes el tiempo que quieran si lo quieren un poquito más dorado o así. Pero mientras se gratine el queso ya va a estar listo. Se va a calentar todo y esto va a estar listo para servir. Y miren nada más qué rico cómo quedó este delicioso pastel azteca. Tardó en el horno para quedar así 25 minutos o 27 minutos más o menos para que quede así. Bueno, esto es una ricura. Huele que no tienen una idea. Y ahora vamos a dejar que se enfríe un poco para que se asiente y poder sacar las rebanadas. Pero ya vieron el tamaño. Esto rinde muchísimo, como para 10 personas. Miren, ya lo dejamos reposar más o menos unos 8 minutitos. No, qué ricura. Miren esto. Es un pastelote. Un pastelote aztecota. Y bueno, voy a sacar el primer pedazo que ya saben que cuando es un paio o algo así que está todo. El primer pedazo como que nunca sale bien porque no hay espacio para acomodar la espátula. Pero bueno, ahí va. Vean esto. Vean esto, señoras y señores, amigos míos. Miren esto, por favor. Está saliendo vapor. Vean qué rico. Y bueno, ahora sí, ¿qué sigue? La probadera. Sí, por fin la probadera. Vean la porción que le tocó a Jorge. Fue la segunda porción. Es lo que les digo que ya la segunda y la tercera y las demás ya salen muy bonitas. Vean qué rico. Y el de Mauricio. Y pues ya vamos a probar. Te lo comes porque, lo que no lo crean, se nos hizo tarde y ya estamos comiendo, cenando. ¿Qué tal? Está muy bueno. Las rajitas. Vamos a ver qué tal. Ando medio fuera de foco, pero estoy intentándole. Las rajitas. Las rajas, ¿no? Tiene el sabor del chile poblano, ese como ahumadito, quemadito, de rajitas deliciosas. Y la salsa roja de chile chipotle es una ricura, pero una auténtica ricura. Espectacular. Miren esto, vean las rajitas, se ve la salsa, está cremoso, tiene queso. Bueno, ustedes ya imagínense qué rico la tortilla. Boyajas riquísimas, ¿eh? El queso. El queso, es que el queso es increíble. Y luego los granitos de elote, ¿cómo revientan? Es una combinación perfecta y yo lo he comido verde, así rojo o de salsa de jitomate y chile verde. Bueno, esto es una verdadera delicia, delicia. Miren, este queso doradito es una locura de sabor y delicioso. Miren esto, miren esto, vean esto, o sea, y para los que me conocen ya saben que para mí el queso y esto, y está súper delicioso. Es lo doradito. Las rajas, los granitos de elote. Se siente el sabor de la salsa de chipotle. No pica. Ya te lo acabaste, Mauricio. Es que no habla. Me lo robaron. Oigan, y no picó, ¿verdad? O sea, tiene un leve picor, pero muy leve. O sea, digo, para las personas que estamos acostumbradas al picante, esto creo que hasta un niño lo puede comer sin problema. Sin problema. Y las tortillas así remojaditas ya en la salsa y en todo lo que se comida. Se suaviza muy rico y se hacen... Como unos chilaquiles. Unos chilaquiles, sí. Hace cuenta que unos chilaquiles supremos así con elote, queso. Es que todo se integra y sale buenísimo. O sea, ya en conjunto todo, ¿sabe? Delicioso. Esto está buenísimo. Ya se sirvió un poco más, Mauri. Es que está delicioso. Delicioso. En verdad que no es porque lo haya hecho mi mujer, pero sí está muy bueno. Miren nada más. Qué ricura. Buenísimo. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, ponganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y tampoco olviden que nosotros nos esperamos en el próximo video.